En el sentido de la verdad, de la transparencia, como digo, no ocultando los problemas de bajo la alfombra, sino enfrentándolos. Acá durante 70 años buscamos las diagonales, donde las instituciones eran avasalladas, donde el Estado se manejaba de una manera como si fuera patrimonio de una familia. Eso es lo que nosotros, por eso le ponemos el nunca más. El nunca más, el presidente ha sido muy valiente cuando dice, si alguien de la familia presidencial comete un ilícito, va a ir a la justicia. Yo creo que más claridad de esto, un hombre que realmente está dejando todo, a mí por eso me conmuevo, un hombre que está dejando realmente su vida para que el país salga adelante. Entonces creo yo que, y con hechos concretos, porque los hechos concretos es de los años que veníamos de atrás y de cadencia. Claro, algunos, la verdad que sinceramente, gente que no tiene sentido, porque a lo mejor seguramente vivirá en la opulencia, que la opulencia con los bienes mal habidos que acumularon durante tantos años, no sabe lo que es cuando a alguien le falta la cloaca, cuando a alguien le falta el agua corriente. Los que han vivido en un conventillo saben lo que es eso. En consecuencia, se pudiera discutir un tema tan sensible para la sociedad como fue el tema del aborto. Hablando de las próximas elecciones, hay algunos observadores, algunos observadores, y algunos analistas políticos que señalan la posibilidad de que la expresidenta, que no estuvo, ¿estuvo presente? No, no, no la vi. No la vi, no la vieron, ¿no? No. No, bueno. Que la expresidenta no se presente como candidata para, de alguna forma, como estrategia, no tener la contracara de la grieta. En ese caso, ¿qué debería hacer? Cambiemos. Y además, a lo mejor... Nosotros no nos preocupamos quién está en la vereda de enfrente. Realmente a nosotros nos preocupa, porque entendemos que no tiene que haber una vereda de enfrente en los argentinos, tenemos que terminar con esta grieta funesta. Y por el otro lado, a nosotros nos interesa lo que estamos haciendo. Nosotros estamos gobernando para mejorar un país institucionalmente, económicamente, terminar con la pobreza, terminar con el narcotráfico, que es muy claro y elocuente lo que ha venido haciendo hasta el presente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. En todas esas áreas, trabajando con un régimen penal juvenil, con un código penal que hace 100 años no se modificaba, que tenía un fárrago de leyes que en determinado momento resultaban hasta contradictorias e ininteligibles. Eso es lo que realmente son las transformaciones que queremos hacer. Un país que tenga realmente la posibilidad de progresar. Muchas gracias. No, faltaba.